Para calibrar correctamente una mochila pulverizadora, es importante chequear que la lanza o barra portapicos esté en condiciones, sin roturas, pérdidas ni obstrucciones. Cargar una cantidad conocida de agua. Medir una distancia en línea recta y recorrerla pulverizando. Conocer cuál es el ancho de trabajo de la barra para saber la superficie pulverizada. Luego de la pulverización, medir el sobrante de agua del tanque. Pasar esta relación a hectáreas. Una vez calculada la cantidad de litros que se pulverizan por hectárea, se deberá dosificar el producto en la mochila según lo indicado en la etiqueta. Cazafe. Por una agricultura sustentable.